Vapes on Xtreme Aquí lo tenemos al OBS Crius y aquí vemos el empaque, que nos indica que es de color negro, nos pone un enlace directo a su página web Por acá si abrimos el empaque vamos a encontrar certificado de autenticidad junto con algunas instrucciones Lo que contiene la caja es un tanque y bueno ahorita lo vamos a ver Lo primerito que encontramos es un instructivo muy bien ilustrado en cómo usarlo, viene solamente en inglés Pero como bien ilustrado es perfectamente entendible para el desarme y arme de este atomizador Para poner las resistencias, el llenado, etc Allí ya tenemos lo que viene siendo el tanque Aquí lo vemos Es un tanque muy bonito Acero 3, 0, 4 Pintura de esmalte negro Pin chapado en oro pareciera O cuando menos dorado Y la caja nos contiene un repuesto pyrex, un desarmador, que en este caso es como una llave allen Si abrimos la caja por debajo encontramos un paquete de algodón orgánico Un set de empaques, resistencias y un poco de cantal para armar algunas otras resistencias Tornillería Y si lo desarmamos Encontramos luego lo que viene siendo el deck Que como vemos es lo que ya todo el mundo le dio por llamar set velocity No me quiere enfocar la cámara Que lo alcancen a ver ahí Ahí lo podemos ver Unos canales de drenaje bastante amplios Unos canales de ventilación muy muy amplios Y aquí tenemos un sistema en este tanque Que es Esto si vemos gira Esto es el control de flujo de líquido El pin al parecer es ajustable No únicamente es para agarrar la base No es ajustable en este caso Y el desarme de este Mucha gente he visto por ahí que tiene algunas dudas De como desarmarlo Aquí hay que agarrar el pyrex directamente Y ya podemos desensamblarlo Para darle su mantenimiento Su limpieza El llenado de este atomizador Superior Aquí si vemos tiene una indicación Que dice Si le hacemos hacia arriba Ahí podemos llenar Perfectamente nuestro atomizador La capacidad de este atomizador son Si no me equivoco 4.5 mililitros Un poquito más Un poquito menos No lo he medido perfectamente Vemos el drip tip Igual 510 Un poquito más ancho Porque ya lo probé con algunos otros drip tips 510 Y pues si vemos que no No quedan Quedan un poquito flojos Ahí vemos que baila Pero pues no es mayor problema Si tenemos por ahí algunos otros Podemos inclusive cambiarle los Hay por ejemplo Con tóricas más gruesas Vemos que queda un poco más firme Y el que trae Se supone que es Pyrex también O vidrio orgánico Como dicen ellos Tenemos la campana Y vamos a hacerle un pequeño armado Rápidamente Aquí les quiero mostrar Las ventilaciones que trae Son dos únicamente Una de cada lado Pero son bastante amplias Y la regulación del aire Es muy 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 sencilla Vemos que tiene tope De los dos lados Tanto para el A máximo Como para el mínimo Y ahora vamos a proceder Al armado del atomizador Aquí ya tengo yo Un par de resistencias Perroladas Y como vemos los tornillos Son tornillo Allen Para armarlo pues es como el deck velocity Es muy sencillo Únicamente centramos bien nuestra resistencia Lo metemos Apachurramos hasta el fondo En este caso Tengo un micrón de 24 Siete vueltas Y lo soporta muy bien el deck Entonces aquí lo ponemos así Y ya lo único que haríamos Sería apretar nuestro Nuestro deck Con el tornillo que viene Aquí Y perdón con el desarmador Que proveen ellos Con esto Es un deck muy cómodo De trabajar Ya estuve yo haciéndole pruebas Para El llenado Armado Etcétera Y es muy cómodo Es muy fácil De utilizar Y aquí volvemos a la misma Ponemos nuestra resistencia Bien hasta el fondo Doblemos un poquito Y apretamos Es un proceso Muy muy sencillo En verdad es Muy cómodo Además de que Aguanta resistencias De amplio Diámetro Como les decía Yo en este caso Lo tengo de 3 milímetros Ahí vamos a cortar Los excesos De cable Siempre al ras Para evitar cualquier corto Bien bien al ras Este atomizador Tiene la peculiaridad De que Como Hay que bajar Hasta esta parte De acá Los algodones Y drena muy bien La verdad Vamos a darle Una apretadita La pintura cerámica Es muy muy buena Que trae Ya estuve yo tratando De rascarle Y causarle Alguna rayadura Etcétera Tiene una muy buena Agarre La pintura Y por lo mismo Supongo que va a tener Una buena duración De vida Aunque pues esto Ya sabemos que De repente En apariencia Es una cosa Y a la larga Después les sale Un update Y les diré Si si duró O no duró Y aquí ya vamos A ponerlo Y vamos a darle Una pequeña retocadita A la resistencia Para ver En cuanto Que valores Nos quedó Y vamos a llenarlo Nos quedó A 1.14 Nos quedó La resistencia Vamos a ver Si sube Un poquito Ahorita Con la calentada Ahorita Ahí vemos Que ya prenden Desde el centro Muy bien Nuestras resistencias Un pinchacito Una cepilladita Y ahí prenden Parejito Un poquito Aquí Nos quedó Finalmente A 1.14 Perdón A 0.14 Vamos a ponerle Su algodoncito Y lo vamos a llenar Ya tengo Un poquito De algodón Prerrolado Cortadito También Y vamos a Ponérselo Por ahí Así Cortamos Y del otro lado Y aquí Y aquí Por ejemplo Con este mismo El mismo Desarmador Vamos a empujar El algodón Adentro Del canal ¿Vale? ¿Vale? ¿Verdad? Lo tendríamos ya ahí, lo esponjamos un poquito Este algodón que estoy usando es el Faber Freaks Entonces esponja muchísimo en el momento que se llena de líquido Por eso lo dejo un poquitito más holgado Porque así es como me gusta a mí, la verdad Vamos a mojar un poquito, vamos a barnizar aquí Le damos su premiadita de líquido Y vemos cómo se infla nuestro algodón Es impresionante con este Faber Freaks la cacepacidad Que tiene de absorción A pesar de que al principio se veía como holgado Ahorita lo podemos ver que quedó Pero a punto Y ahí ya vemos que tira, precioso Y vamos a llenarlo Aquí cerramos Este atomizador tiene otra característica Que es la que se puede controlar el flujo del líquido Si aquí lo giramos un poco Se alcanza a ver cómo se cierra y se abre el líquido Entonces ahorita lo vamos a llenar Y lo que vamos a hacer es Dejar el flujo cerrado Aquí abrimos Y vamos a proceder al rellenado Pues por arriba Aquí a mí es una burbujita de aire Ya lo tenemos lleno Y si lo abrimos Vamos a ver de inmediato Cómo empiezan a salir Un par de burbujitas a veces Si es que nos falta líquido Etcétera Pues vamos a verlo Cara a cara Y vamos a dar conclusiones finales Bueno ya lo vimos Y ahora vamos a sacar Unas conclusiones al respecto Vamos a ver producción de vapor Bastante buena Bastante buen sabor La resistencia final me quedó a punto 28 Con 7 vueltas Nicrom del 24 Sobre broca de 3 milímetros Como lo vimos en el armado de cerca Los materiales son muy buenos De este atomizador El acero es bastante fuerte No es un acero súper grueso Pero tampoco es un acero súper delgado Los bordes son totalmente rematados No corta ni nada Como lo hemos visto En algunos otros atomizadores El Pyrex es de muy buena calidad No estoy seguro si es Pyrex o Cuarzo Todavía Aunque en la caja dice Pyrex A mí me parece como que es de cuarzo El cristal Las terminaciones son excelentes La pintura Pues vamos A pesar de que ya lo he estado usando Y le he estado dando caña No veo que se despostille Ni que se raye Está muy bien terminada La pintura cerámica Los insuladores son de bastante buena calidad Lo estuve dando Ahí dos, tres cañitas Sin algodón ni nada Las puras resistencias Por donde simple Las ganas de ver si se derretía O causaba algún derretimiento O ablandamiento De los insuladores Y no vi ninguno Contras Creo que Donde le puedo sacar contras Son en las partes móviles Que tiene Que puede llegar a haber algún desgaste Ya con el uso En el sistema De control de líquido Puesto que No hay como desarmarlo Y hacer recambio de tóricas O al menos yo no encontré Como desensamblarlo Ni en el manual Y lo contacté a OBS Y OBS No me ha respondido aún Si lo hacen Lo actualizaré aquí En una nota En esta parte del video Y además en la descripción del video También la otra parte Es la En la parte del llenado Que al ser parte móvil Pues va a tender a desgastarse Y nos puede dar un problema A la larga De ahí en fuera Creo que es un atomizador Bastante De buena calidad Y A mi me gusta Bastante Ahora si que como dice El amigo Rip Tripper Si saldría corriendo A comprar otro Otro más Si yo perdiera este El día de mañana Probablemente si Probablemente lo haría Aunque para mi gusto Personal Ahí tengo otros favoritos Que no voy a mencionar Ahorita Pero si es un muy buen Atomizador Y como lo repito Únicamente son Las cuestiones De las partes móviles Que veo Que no hay como Meterle algún recambio Donde puedo ver Que hay alguna falla A la larga En cuanto a A que se vaya Desgastando Etcétera Pues bueno Son mis Puntos de vista Al respecto De este atomizador Crius Muy recomendable Y pues hasta La próxima revisión Vapes on extreme